Tenemos las imágenes de Camila y Macarena, se acuerdan, estaban en un hotel y ayer la jueza dijo tienen que volver a sus domicilios porque, bueno, para preservar los intereses del dueño del hotel, tengo entendido, ¿no? Sí, de hecho, te agrego, la Udelina cuando fue trasladada al penal de 6A pidió, por favor, que al alejarlo, sobre todo de sus dos hijos menores, no solo de Macarena, que ya es mayor, de sus dos hijos menores, que tenga contacto con esos hijos a través de vía telefónica. Ayer Macarena denunció que no podía hablar con la Udelina, así que ese es un dato... Está justo Camila hablando, vamos al móvil, a ver. Yo no tengo miedo de volver a mi casa, ellos nos piden que nos vayamos a otro lugar, donde a mi nena conoce y se me va a preguntar dónde está, dónde fue, dónde está, me va a preguntar una y mil veces. ¿Qué quieres hacer vos, Camila? ¿Qué quieres hacer? Yo quiero estar en mi lugar, pero ellos no comprenden, para ellos es un solo lugar y eso solamente es eso. ¿Quieres volver a tu casa, Camila? Sí. ¿Querés volver a tu casa con seguridad? Sí. La jueza o el juez te van a poner seguridad, pero vos querés volver a tu casa con tu hija y con los otros chiquitos o querés ir a otro lugar o te querés quedar acá, no queda claro. Yo quiero volver a mi casa yo y mi nena. Ahora, te tienen retenida en un cuarto, no te dejan salir, ¿cómo es esa situación? Son preguntas, van bien, hay un solo una, dos personas ahí dentro que comprenden la situación, ellas son psicólogas, pero las demás no. ¿Hoy tenés libertad para hacer lo que querés, para hablar lo que querés? No. Me van a dejar detenida dentro de, supuestamente dentro del domicilio y no puedo salir ni a ser mandado ni puedo llamar a una ambulancia si se enferma la nena, nada, solamente a través de los prefectos, digamos que van a estar en la custodia a través de ello. ¿Vos sentís que te van a dejar detenida en tu domicilio? Sí. ¿Cuál es tu mayor miedo, Camila? A que esto hoy estén así y mañana no oiga nadie. O sea, creés que si se van los medios esto va a su... No tengas miedo por nosotros, nosotros vamos a estar acá. No sé qué decirte ya, es muchísimas cosas. Vos, Camila, conocés la casa de Lodelina, ¿crees que están dadas las condiciones para que estén ustedes cinco ahí? Vos decís, yo quiero volver a mi casa. ¿Cuál es el planteo en general, no? Ellos quieren que nosotros nos vayamos ahí, pero ellos no se preguntan el trastorno que pasa con la nena. Por mí no hay problema, pero es ella la que me va a preguntar. Ve las cosas, ve todo. Ella reconoce absolutamente todo de quién y quién es lo que estaban ahí. ¿Cuántos años tiene tu hija? Siete. ¿Y qué es lo que ella hoy, de alguna manera, vos creés que le va a afectar estando en el domicilio tuyo o en el de Lodelina? Preguntarme todos los días dónde están, por qué no viene, por qué no está Lodelina, por qué no está Benítez, por qué no está... Sí. Sí. Ahora, el episodio que se dio con los vecinos, que bueno, fueron, que marcharon a la casa de Lodelina, también es un factor también que a usted le da miedo, ¿no? Más a ello, más a ello. A ello le da mucho miedo esa situación. A los hijos de Lodelina. Sí, porque ya fueron varias veces a su domicilio. Bueno, Camila, ya estos días acá en el hotel, que pasaron varios días, ¿qué te dice tu hija también? ¿Te hace estos comentarios que recién vos decías? No, estando acá estaba, digamos, su cabeza estaba en juegos, diversión, estaba constantemente contenida por todo lo que estaban acá. ¿Vos te querés quedar acá en el hotel? No, el dueño nos pide que desalojemos todo. También el dueño. Ahora, sí. ¿Qué comentario nos podés hacer de toda la gente que está alrededor tuyo trabajando, de UPUI, el doctor Cañete, la doctora Cutay, los psicólogos, abogados? ¿Cómo se manejaron ellos con vos desde el primer momento? Muy buena disposición de todos ellos. No tengo palabras en contra ni nada. Camila, sos una testigo que no está sospechada, pero sos una testigo clave de ese almuerzo y de ese 13 de junio. ¿Qué es lo que vos querés hoy? Decinos exactamente qué es lo que querés y por qué este llanto. ¿Qué considerás que está mal? Ellos no comprenden la situación de los demás. Ellos no comprenden. Es estar hoy y mañana no. ¿Tenés miedo? No se ponen en tu lugar. No, no se ponen en el lugar de nadie. Ellos se protegen ellos mismos. ¿Cuándo hablas de ellos, de quién? De todo lo que está diciendo. Bien, bueno. Sabés que no puedo dejar de mirar a José y a Mariano como miran atentamente los monitores. ¿Qué ves en tu prima, Mariano? ¿Qué es lo que ves? ¿Te veo la vista clavada? Mucha presión. ¿Eh? Mucha presión. Está presionada, ¿no? Está presionada, sí. ¿Está presionada? Mucha presión. Sí, se ve que sí. Es nerviosa. Yo tengo una pregunta. Es muy intrincado, ¿no? El árbol genealógico. Son muchos los peñas. Pero yo no entiendo una cosa. Están Camila y Macarena en el mismo lugar juntas. Camila todo el tiempo dice desconfío de la Udelina. O por lo menos hasta hace unos días decía desconfío de la Udelina. Macarena, hasta donde sé, dice que su mamá, que la Udelina, declaró obligada. Ahí hay una distancia, ¿no? Porque Camila desconfía de la Udelina, pero Macarena dice no, no, la amenazaron y la obligaron a decir que fue un accidente. ¿No me cierra eso a ustedes? A mí tampoco, pero... ¿Todo una confusión? Sí, pues hay una confusión, no sé. Hay un signo de pregunta, ¿no? Sí. No es que la ven a Camila y se conmueve, ¿no? No. 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 Hay algo... Algo que nos cierra ahí. Está medio trabado, nomás, como ya dijimos. Pero yo creo que deben saber también un poco de lo que sabe también mi tía la Udelina. Capaz que entre las tres, si le pones a charlar y sacar conclusiones, por ahí se puede llegar a saber algo. ¿Vos decís que las tres, Camila, Macarena y la Udelina, algo esconden que no han contado? Algo, yo creo que ahí está la respuesta. ¿Ahí está la respuesta? Creo que sí. Porque está libre, ¿no? Digo, si saben algo, deberían estar, cuanto menos, dando explicaciones delante de la justicia. Déjame dos cositas. Primero, darle la bienvenida a Pablito Ponsone. ¿Qué haces, Noel? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Bien, vos. Buenas tardes. Me alegra ver nuevamente a José. Estuvimos allí en Corrientes charlando, siempre predispuesto. Siempre. Siempre diciendo lo mismo. Pero tan preocupado, tan preocupado, Pablo. ¿Quién es? Obviamente. Se ve que hay mucha gente. Mira, yo te voy a leer algo y esto lo dejo en claro para que quede bien clarito. Al Volkswagen Gol Blanco, que está en la esquina de mi casa sacando fotos, dos varones, dos mujeres, supuestamente serían de una municipalidad. ¿De la tuya? Esperen que en un rato llego. Yo los atiendo. Le vuelvo a repetir. No le tengo miedo a nadie. Y no es que nací con tres testigos. Nada, la verdad que no. Pero todo vale la pena por si aparece el pibe. Lo que se lleva juntado, tanto José como Mariano. El mercado pago es de Mariano, para que quede claro, yo no estoy en el medio nada. Es el mercado tuyo, ¿no? Correcto. Sí, el mío. No voy a decir la cantidad, no la voy a decir. Por razones de seguridad no la voy a decir. Y antes de, por lo menos en este programa, y sé que vas a estar un ratito con Pablito Ponzones. Para cerrar. ¿Qué pensás de esta investigación? ¿Qué es lo que pretendés? Y después que puedas hablar con la gente que es la que te dio todo lo que tenés hoy en tu cuenta. ¿Sí? ¿Puede ser?